Hola, ¿cómo están amigos del canal Las Visiones de Narnia en YouTube? Muy buenos días, tengan todos ustedes, estoy acá para invitarlos a este nuevo segmento más cerca de ustedes. Sobre todo por todas las peticiones y mensajes que he tenido con personas que, bueno, te vamos a hablar de fans que me han escrito de Europa, de España, de Bélgica, de Alemania, de Holanda, de Escocia. Muchas, muchas gracias a ustedes. Yo sé que ustedes a veces me ven de madrugada porque me lo dicen, pero para eso estamos haciendo este gran segmento, invitándolos a todos ustedes a que puedan participar los sábados una vez por semana a las 10 de la mañana, que son las 7 de la noche de Europa. Así que los invito porque no se pueden perder todas las novedades que traemos y sobre todo poder participar a todos porque de esto se trata. Es volver a reunirnos o volver a unirnos como la gran unidad que somos en este planeta y sobre todo en esta gran ascensión de la quinta dimensión, poder estar juntos y despertar, despertar cada día, no solamente con estos ojos físicos, sino realmente esos otros ojos que solamente el alma puede ver. Así que acá estoy para invitarlos a todos a participar de este gran despertar cuántico y poder trabajar todos juntos, unidos de nuestras manos. Los invito a todo este gran continente europeo, a todos mis latinos, a todos nosotros que hablamos español, los invito a todos ustedes que podamos participar de este gran segmento más cerca de ti. Muchas gracias a todos ustedes por su cariño, gracias por su confianza, gracias a todos los que pertenecen a la membresía de las Misiones del Arja. Gracias, gracias, gracias. Les envío un fuerte abrazo, un beso enorme para todos ustedes y nos vemos pronto.